Sánchez, es verdad que esta semana es una semana negra para él, pero no para. Él sigue con su golpe de Estado, con intentar acabar con los medios de comunicación, con sus leyes malévolas. Dice que va a reformar la ley de... Ahí lo dice. Exactamente, Sánchez anuncia que las medidas de regeneración democrática limitarán la publicidad institucional en los medios. Y se basa básicamente, Sánchez, en que determinados medios dicen bulos o fangos. O mentiras, o son pseudomedios. Pues si empiezas por Televisión Española y por la hecha o rondo. 500.000 euros, Sánchez, mira. Si quieres regenerar la democracia empieza por la hecha o rondo. 500.000 euros y se dedica a, no decir bulos y fangos, sino a tergevisar la realidad de una forma que es insultante, que sostena. Tenemos al otro lado de Sky al señor Javier Negre. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal estás? Bueno, hoy tendría que estar usted porque en multitud de ocasiones el gobierno de España a sus medios de comunicación le han atacado. Y digamos que tanto usted como nosotros seríamos una de esas víctimas de la nueva ley que pretende, pues, que o somos sumisos o directamente van a pretender ahogarnos económicamente, ¿no? Bueno, básicamente lo que pretende Sánchez es muy sencillo, ¿no? Una ley de medios, crear un comité de expertos para decir que los cuatro medios, el ATV, el Distrito y dos o tres más, que estamos sacando las vergüenzas de Begoña Gómez y del hermano de Pedro Sánchez, pues, que somos pseudomedios, que decimos pulos, que realmente estamos contando la verdad y que, por lo tanto, no somos merecedores de sacar de esas campañas de publicidad institucional, campañas de turismo, campañas de concentración, que en base a nuestra audiencia, medida oficialmente, o en base a la ley, siempre en base a la ley, nos corresponden, ¿no? Entonces, él quiere que la pasta de publicidad institucional solo vaya a los medios de izquierda, a su terminal mediática, a las que se inventa, por ejemplo, hoy el plural de Angélica Rubio, se inventaba, ¿no?, que el juez Peinado tenía dos DNI para registrar sus propiedades, que en redes sociales lo han desmontado rápidamente, o Infolibre de Jesús Maraña, que es un medio afín a Sánchez y que recibe mucha pasta del Gobierno de Sánchez, de empresas afines, empresas públicas, empresas participadas, y que es un medio que si no recibiese estas empresas este dinero, pues estaría quebrado, pues se inventó el bulo de la mujer de Feijóo, de que cobraba ayudas de la Junta, y encima que el PSOE convirtió aquel día, que nos sacó Jesús Maraña, en carne de ataque electoral a Sánchez y a Feijóo. Entonces, a Feijóo principalmente. Aquí el asunto es el siguiente. Ahora, como ha perdido Sánchez gran parte del poder institucional, se queda Moncloa como principal anunciante de publicidad institucional, con más de 400 millones de euros, sin contar con las empresas públicas, pero luego lo que quiere condicionar esas instituciones que gobiernan el PP y Vox es que no contraten campañas de publicidad con medios que estamos investigando a Begoña Gómez, y que obviamente necesitamos también financiación de empresas privadas y de empresas públicas. ¿Por qué? Porque al final hay seguidores que nos dicen que no hay que renunciar a la publicidad institucional. Nosotros renunciaremos, como hemos hecho, a la del Gobierno del bulo, porque no vamos a difundir mentiras en nuestros medios, a pesar de que hay medios de derecha que sí lo cobran, pero no vamos a renunciar a las campañas de publicidad institucional de gobiernos los que queremos, y que son campañas legítimas. ¿Por qué? Porque queremos jugar en igualdad de condiciones que los malos. Porque al final lo que no puede ser es que Silven Chaurrondo, el señor Ferreras y un montón de manipuladores del sistema mediático de Sánchez cuenten con tanques, cuenten con lanzallamas, cuenten con un montón de armas pesadas, y vosotros en el Instituto TV con cuatro perras y nosotros con cuatro perras en el atv.news tengamos que mirar de tú a tú a esta gente, que lo estamos consiguiendo gracias al apoyo de la gente, a través de las redes sociales, a las empresas privadas que ven nuestra audiencia y quieren anunciarse. Pero es que Sánchez también quiere presionar a las empresas privadas que nos financian. Están haciendo listas negras en esas empresas privadas para presionarles de alguna forma u otra. ¿Qué ocurre? Que dan con gente empresaria y valiente como Feliz Revuelta de Naturhaus, que nos apoya, tanto a vosotros como a nosotros, por lo que significamos, por dar la batalla cultural en Cataluña, por defender la libertad del País Vasco, por contar la verdad a la opinión pública española. Pero esa ley de medios nace sectaria, es copiada de la ley que hizo Cristina Kirchner en Argentina o Maduro en Venezuela, y lo que pretende es imponer una mordaza para los medios críticos, asociarnos económicamente y también a través de demandas judiciales, a través de que la fiscalía imponga fianzas multimillonarias y que al final tengamos que renunciar a muchos recursos económicos que son claves para contratar empleados, para contratar profesionales técnicos, porque la tele vale mucho dinero, la radio vale mucho dinero. Con lo cual, nosotros vamos a seguir dando la pelea, vamos a seguir dando la batalla cultural. De hecho, mañana vuelo a Argentina, donde vamos a hacer reportajes de la nueva Argentina de Javier Milei, un país de libertad, un país atacado por el Gobierno de España, y vamos a estar unos días ahí, reflejando lo que esconden otros medios internacionales. Con lo cual, si queréis que conectemos desde allí, estaré encantado de defender un Gobierno que está cambiando y que está llevando la inversión argentina, a pesar de la desinformación que están utilizando los corresponsales extranjeros, medios nacionales, para desacreditar al señor Milei, que afortunadamente tenemos allí sobre el entrego de la medalla de oro. Pero lo que impone Sánchez, como digo yo, es prácticamente una dictadura ya mediática, donde él solo quiere que el asilo en Chao Rondo, que pagamos todos los españoles, que el Jesús Cintora, que el Jesús Maraña, los escolares y compañía, pues sean los que dictan la verdad oficial y contar con el neutral de Ana Pastor para que nos etiqueten con la etiqueta de pulo, de pseudomedio, a pesar de que el tiempo no se ha demostrado, como contamos a Tracéneca, por ejemplo, en su momento, que tenía efectos colaterales que estaban provocando muertes. El tiempo no ha dado la razón. YouTube no cerró el canal no sé cuántas veces, por decir eso. El estado de alarma de Sánchez era ilegal. YouTube no ha cerrado el canal, presionaba por el gobierno, no sé cuántas veces. El tiempo nos dio la razón. Begoña Gómez es, éticamente hablando, todavía judicialmente no lo sabemos, una golfa, porque ha estado haciendo cartas de recomendación a su... Bueno, digamos una presunta golfa. Una presunta golfa, de acuerdo. Bueno, corrijo. Yo digo desde el punto de vista ético. O sea, presunta golfa, lo aceptamos. Pero me refiero que aquí hay una expresión popular, que cuando una persona éticamente hace algo que no está bien, hacer cartas de recomendación para beneficiar a las empresas que no sean las mejores, para contratos públicos de la mente siempre que gobierna tu marido, pues tiene ese calificativo desde el punto de vista ético. Pero pongamos que, presuntamente, el juez Peinado, que el otro día además tuve la ocasión de conocerle, porque tuve un juicio que acabó en nada y donde fue muy exigente, muy objetivo, muy duro, que no sea un tío de derecha ni de izquierda, es decir, un profesional, y me quito el sombrero y este viernes veremos, ¿no? Pero aquí lo preocupante es que hay empresarios que prefieren seguir beneficiando a diarios comunistas que van contra el libre mercado, que apoyan el aumento de impuestos porque les tienen miedo, porque están chantajeados por ellos y porque les da miedo el gobierno de Sánchez. Lo que yo les digo a estos empresarios es, acuérdense lo que pasó en Venezuela, que nuestros compañeros venezolanos vienen del futuro. Los empresarios se fueron a Miami, se fueron a otros países, no apoyaron a los medios críticos, a los cuatro medios críticos que quedaban, y de repente, de un día para otro, Chávez los cerró. Y ahora Venezuela se enfrenta a un sistema donde no hay prensa libre en Venezuela. Lo que está pasando con Sánchez es brutal, pero, insisto, como tenemos el apoyo en edatv.news, en Informa Radio, y tanta gente buena que nos hace donaciones, que nos cuida, que nos sigue por la calle, como a vosotros, y que hay hermanamiento entre medios como el tuyo y el mío, y que eso yo creo que es lo necesario a la derecha, que a la izquierda van al toque de corneta, difundiendo las fake news de Sánchez, y a la derecha, en cambio, cada uno hace su guerra. Es hora de unirse, es hora de plantar la rebelión mediática y es hora de denunciar los temas que denuncian en el programa y que otras televisiones cortan, censuran, o, por ejemplo, a mí que me echaron de las grandes televisiones, por decir la verdad, ¿no? Y ahora estamos preocupados en el sentido de que no sabemos esa ley, si va a influir en comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. En caso de que lo haga, yo lo único que le pido es que haya igualdad de condiciones, que veamos, que desnudemos, por ejemplo, las cuentas del plural y de Infolibre, porque son medios que, sin el apoyo público de Sánchez y de Administraciones que han estado regentadas hasta hace nada por el PSOE, hubiesen quebrado, porque Sánchez ha hecho números y ha dicho «Bueno, ahora, como el Poder Institucional está en manos del PP, le jodo a estos la ley de publicidad institucional, yo sigo alimentando a los míos, pero ya los ayuntamientos gobernados por el PP y Vox no van a poder apoyar a determinados medios de comunicación que me dan por saco, porque ahora cuantitativamente se puede institucionar en estas manos de la derecha». Con lo cual, si eso pasa a eso, nosotros empezaremos a investigar cuánta pasta le da Renfe al plural, a Infolibre, cuánta pasta le da Adif, cuánta pasta le da a las constructoras que contratan o que hacen las vías de los trenes, de las construcciones de Adif. Es decir, todo ese submundo de empresas públicas, donde se manejaba a la perfección, los coldos, los ábalos y compañías, y que con el dedo iban señalando oye, a ese medio sí, métele publicidad institucional, a ese medio no, pero siempre con interés de beneficiar al Partido Socialista. Ahí la derecha, y tú bien lo sabes, siempre ha actuado con más complejo, con más prudencia, y entonces si comparamos la pasta o el dinero que recibimos unos de publicidad institucional y otros, y tú sabes de lo que te hablo, el dinero que nosotros hacemos en campaña de publicidad institucional son limonas en comparación de lo que reciben los plurales, los infelibres y todos los medios de… Se le olvida un medio, se le olvida el Grupo Prisa, que es el que más recibe. Ah, bueno, el Grupo Prisa, el que más recibe. Sí, pero el Grupo, como digo yo… Vamos terminando, señor Negri. El Grupo Prisa, sin duda, es el que más recibe, pero bueno, están medidores oficiales y tienen también su audiencia, pero es que hay medios como Infolibre o el plural, insisto, que sin el apoyo público estarían quebrados y que no tienen audiencia consolidada suficientes en determinadas provincias o ayuntamientos para recibir la pasta gansa que reciben o medios de la extrema izquierda que reciben un montón de dinero a través de consultoras para interferir en contrataciones públicas, en contratos públicos, para presionar al alcalde del PP de turno, es decir que es un corrupto, para que al final el contrato de agua o el contrato de limpieza vaya una empresa u otra. Eso se llama corrupción periodística y nosotros la vamos a ir destapando, donde hay obviamente connivencia con los técnicos. Pero nosotros creemos la libertad de prensa, vamos a seguir defendiéndola, vamos a seguir atacando desde el rigor y la verdad a este Gobierno presuntamente autocrático, tirano y que atenta con tan derecho fundamental que es la libertad de prensa, porque si es DATU o no está, ¿quién va a hacer las preguntas en el Congreso? Porque el resto de medios, incluso los de derecha, no las hacen. Con lo cual, que gracias por vuestro apoyo y esta es una pelea de todo, es importante que en la derecha nos unamos y que cuando al distrito la ataquen yo me insolirice y viceversa, porque hay medios de derecha que nunca me dan esta oportunidad de hablar y yo lo agradezco enormemente. Pues un placer tenerle aquí, señor Negre, y seguiremos hablando a lo largo y tendido de este tema. Recibo un fuerte abrazo. Un abrazo. Cuidaros.